Y la música también formó parte del sentido homenaje realizado este domingo en el cuartel de la montaña, uno de los hombres más grandes de nuestro país, Hugo Chávez. Cantores y cultores elevaron sus voces del amor del pueblo por el comandante supremo de la revolución. Yo no te digo adiós, mi comandante, porque te dije, pueblo, un gigante, jugó a hacer la batalla de la fe, obligando a por siempre, comandante. Yo no te digo adiós, mi comandante, porque te dije, pueblo, un gigante, como hacer la batalla de la fe, obligando a por siempre, comandante. Estarás cerca de mí, en la bandera al ojear, en la cerca de un niño, siempre permanecerás. Yo no te digo adiós, mi comandante, porque te dije, pueblo, un gigante, jugó a hacer la batalla de la fe, obligando a por siempre, comandante. Yo no te digo adiós, mi comandante, yo no te digo adiós, mi comandante, porque te dije, pueblo, un gigante, jugó a hacer la batalla de la fe, obligando a por siempre, comandante. Y los niños que juramos, los sueños realizan, que al pasar y que al mismo, y luchar por la igualdad, en las tardes de tu vida, y tengo una misión, que dejamos una patria, y una revolución. Yo no te digo adiós, mi comandante, porque te hiciste el pueblo un gigante. Ponte la batalla adelante, obligando por siempre, comandante. Yo no te digo adiós, mi comandante, porque te hiciste el pueblo un gigante. Ponte la batalla adelante, obligando por siempre, comandante. 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 Tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los hombres. ¡Gracias! Besadle, hombre. Besala con locura pa' que tu vida se sienta. Se sienta alimentada, dulcita, con la memoria fresca. ¡Soñadle, hombre! Sueñale como esa niña que va entre el monte corriendo Que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo Miradle, hombre, mírala desde afuera y mírala desde adentro Pregúntale qué siente en sus manos, su corazón, su pecho Y vas, venciendo Por ella, hombre, sentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar Tan feloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los nombres Chávez vive